En una zona donde los corruptos se mueven como peces en el agua, donde con la reforma tributaria nos quieren clavar el diente como tiburones, y donde algunos estudiantes se pasan de la raya, llega a Vos Populi TV, Colombia, maña salvaje. En estos momentos me encuentro un poco consternado, porque las especies de esta jungla, aunque no tengan cuernos, siempre están tratando de llevarse a los otros por los cachos. Una clara muestra de esto es el masiasmo, cuyo nombre científico es Senadorus dandus lorus, este mamífero cuadrúpedo domesticado en el centro. Tiene pelo corto, pero lengua larga, la cual se le alarga más cuando rebuzna de esta manera. 30 segundos, niña, termina. 30 segundos, niña, termina. 30 segundos, niña, termina. El masiasmo. El masiasmo es una especie que le caracteriza por trabajar poco y querer ganar mucho. Lo del salario de los congresistas, porque yo no estoy de acuerdo en que se les va. Porque el congresista, diría yo, es el servidor público que más plata gasta en este país. En medio de sus rebuznadas, se le han escuchado burradas como querer extender a cinco años el periodo del Gaviván, especie que ha tenido que batir sus alas para desautorizar al masiasmo. Aquí fuimos elegidos por cuatro años y vamos a gobernar a Colombia por cuatro años, por cuatro años, por cuatro años. Ahí está uno de los más grandes depredadores que tiene el masiasmo, el robledodo. ¡Tonto de robledodo! Conocido científicamente como Izquierdozus rabiosus. Esta especie que habita en el polo siempre está alerta para atacar a cualquier especie que llegue del centro. ¡Ay, mes! No sabemos si Masías y Duque se pusieron de acuerdo con Uribe para ese discurso, eso nadie lo sabe. Pero sí es seguro que el discurso de Masías le sirvió a Duque, le sirvió porque lo embelleció. El robledodo no solo ataca a las especies del centro, también ataca al macho dominante de la fiscalía, el fiscal amar, que terminó envuelto en las garras de otra especie, el búho de Brecht. La pregunta central es por qué un fiscal con 15.000 fiscales bajo su mando fue capaz de permitir que una cosa como esta sucediera. El fiscal amar está experimentando aguas turbulentas que lo están llevando al fondo, pero con su chapaleo quiere salir a flote. Me pidió un favor de amigo para que yo sirviera de mensajero con el objeto de que allí se hicieran las investigaciones. Y yo cumplí ese objetivo. Y en ese momento nadie conocía que eso fueron de mí. Esta especie se seguirá desplazando por el mar, por el martirio que vivirá si le demuestran los nexos con el búho de Brecht. Y hasta aquí Maña Salvaje, las historias de los salvajes con más mañas. Hasta pronto.